que te amo como yo y que no pasen las horas si somos los dos y te juro que si conmigo te vas siempre con un beso vas a despertar y si te enamoras te juro y te enamoro de ti de ti cuando te vi todo se fue en un momento y dejé de existir como perdido en el tiempo ir hacia ti y volver a encontrar me volví a la voz para cantar el ser te volveré a preguntar de un hombre que estás sola y que nadie te ve como yo y que no pasan las horas si somos los dos y te juro que si conmigo te vas que con un beso vas a despertar y si te enamoras te juro y te enamoro de ti de ti de ti cuando la noche se convierte en un amarecer nunca supe el amor a mi me paso contigo solo me pasa contigo busco la vida y mi razón es para ser feliz yo te hago todo lo que quiero y es gracias a ti todo fue gracias a ti todo fue gracias a ti que no pasan las horas que nadie te ve como yo y te juro que si conmigo te vas que con un beso vas a despertar y te enamoro 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 que nadie te ve como yo y que no pasan las horas si somos los dos y te juro que si conmigo te vas siempre con un beso vas a despertar y te enamoro y te enamoro y te enamoro y te enamoro